Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata nos separe. Bueno, amores, como ustedes ya vieron, las cosas ya están saliendo a la luz y ahora Vicky se encuentra entre la espada y la pared porque tiene 16 semanas de embarazo, fecha que no coincide con la vez con la que ella estuvo, obviamente, con Méndez. La cosa es que su hermana Milena le contará a Méndez toda la verdad. Le dirá que Vicky tiene 16 semanas de embarazo, lo que dejará a Méndez con una gran duda. Así que Méndez lo primero que irá será ir a buscarle a la carnicería. Pero, oh sorpresa, se encuentra con que Vicky está con Jaime y les pregunta qué hacen ellos dos juntos. En ese preciso momento Vicky ya está atrapada y no tiene otra solución sino decirle la verdad de lo que está pasando a Méndez. Así Méndez tendrá que separarse de esta malvada mujer y volver con Alejandra. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo, por supuesto, saber en los comentarios.